Hola amigos, estamos en César Zim, vamos a compartirles dos ejercicios para trabajar muy bien tus piernas y tus glúteos. Estos dos ejercicios no van a faltar en tu rutina de tren inferior. Vamos a empezar aquí con esta sentadilla con tijera atrás, vamos a bajar 90 grados y llevamos la pierna atrás. Ahí, bajas, eso, ahí. Eso es. Tras, eso es. Uno más, ahí. Eso, para llegar a 10 repeticiones, así. Vamos. Eso es. Ahí, eso. Última vez. Cuatro. Última. Eso es. Ahí vamos. Eso. Listo. Eso. Y continuamos con este total cadera con polea, que también te da buena forma en la parte lateral de las piernas. Y obviamente el glúteo mayor. Vamos a dejar esta pierna adelante y el trabajo lo hace con la que está atrás. Ahí. Baja. Ahí. Ahí estiende bien. Eso. Tres, dos. Eso. Eso. Ahí. José. Vamos. Sí. 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 Vamos. Sí. Vamos. Eso es. Lo sé. Seguido. Eso. Vamos. Eso es. Ahí. Y cambias. Al contrario. Ahí. Eso es. Ahí. Sube. Vale. Dos. Vamos. Tres. Vamos. Otro. Vamos. Ahí vamos. Vamos. Diez. Vamos. Sí. Y eso es. Ahí. Eso. Listo. Listo. Aquí. Aquí vamos a hacer cuatro series de doce repeticiones en cada pierna. Bueno, ya que terminamos esta rutina o estos dos ejercicios recomendados para trabajar muy bien tus piernas y glúteos. Entonces, ya sabes, suscríbete a este canal, sígueme en todas las redes sociales y nos vemos en... César G. ¡César G. ¡César G. ¡César G. ¡César G.